Buf, es... Ni, este, usted, nagan burúan hola... Aimez te urtenta gero... Aimez te urtenta gero, este, bai, este, usted... Baina, bueno... Ata azenan nahi gozaizan zanzen, eh? Zenei bintzat... Dehitu zinean dazeat esategu... Oen berri horrein nazidara... Piskatzea mateo, ez? Baina gero... Ibanek nahi izan zanzen zanzen... Indunak, dokumentala indunak izan zanzen, bai... Behanek bintzatzu gara igual guretza gore... Erdi, terapia, osea bat, izatea base, ez? Da, hala... Piskat alde hortatik ikuste zenon, da gara ikuste zenon Ez guretzako agarrik... Igual hori... Eta, ya, maza esplute pasaia... Eta... Imerbazan zoze garaia zala diteko, ez? Garaia esatzen garaia zala... Eta, bueno, azkenean... Eta, hori, entrevistatxoad izango zala... Eta, hola... Eta... Eta... Eta, hori... Eta, hori, eta... Eta, hori... Eta, hori, eta... Eta, hori, ez... Eta, hori... Baina, historija ez aislilea azal bukatihana... Igual, ondokuz da historia hori txakien... Eta, hori... Eta, hori y por la Cristo en el pasado... Pfff. Y en el caso de la gente se ha vuelto. La una se n'en la gente se ha vuelto. Pero la gente se ha vuelto. La gente se ha vuelto a la gente. A mí me gustaría mucho que la gente se ha vuelto. No sé si no, no sé si no se puede pasar. ¿Y a mí me gustaría que la gente se ha vuelto? De hecho, que la gente se ha vuelto. He visto que salga una vez, pero no tengo nada. Y no tengo nada. y está en la historia de los personajes. Y es un mensaje. Nosotros nos damos documentos de los personajes, los amigos, los familiares, y es un mensaje. Y no nos damos la película y nos damos la película. Y nos damos a ver 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 y nos damos a ver